Hola, buenas. Somos Sonia, Vanessa y Mari Carmen y hoy vamos a presentar el experimento de la tinta invisible. Para este experimento necesitamos cuatro materiales, vinagre claro o jugo de limón, papel, una candela y un palito de dientes. A continuación, explicaré el montaje de este experimento. En primer lugar, cogemos el palito de dientes y mojamos la punta con limón o vinagre. Escribimos sobre el papel el mensaje que queramos dar. Luego lo dejamos secar y el mensaje se volverá invisible. Para verlo de nuevo, acercamos el papel a la llama de una candela y leeremos el mensaje oculto. Lo que sucede en este experimento es que el líquido, al ser expuesto al calor, se oxida y lo cual lo torna visible. Bueno, pues hasta aquí ha sido el vídeo del experimento de la tinta invisible. Así que ya sabéis, si queréis ocultar mensajes, aquí tenéis todo el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!